Paseo del Louro, jueves 13 de octubre del 2016, estaría a las 10.32, jueves a las 12. Hay un grupo de patos allí adelante, la cruz allí en el río, Louro. Tres, seis, nueve, diez. Diez, diez cuentos. La cruz allí adelante, la cruz allí adelante, la cruz allí adelante. Por esta zona grabé hace un par de años gaviotas aquí, empapadas de agua. La cruz allí adelante, la cruz allí adelante. Gracias.